Lo que nosotros estamos demostrando y haciendo con nuestro cuerpo, expresando. Y bueno, a partir de las diferentes técnicas que involucra el hacer estatua de viviente, como es pintura, como es vestuario, escenografía, manejo de texturas, etc. ¿Cuándo se va a llevar adelante? ¿En qué lugar? Y bueno, contar porque sabemos que va a tener un cierre re lindo para que todos puedan ir a verlo también. Sí, va a ser, bueno, el seminario se da del 4 al 15, de lunes a viernes, de 10 a 13, puntualísimo. Y el sábado 16 y el domingo 17 tendremos el cierre. ¿Dónde se va a hacer el taller? El taller es en El Entusiasmo, el 25 de mayo, 9.35. Se pueden comunicar conmigo a través de mi Facebook, Lourdes Romero, en el Encuentro Nacional de Estatuas Videntes, que es la página que manejamos para el encuentro de Bahía Blanca. Y si no, directamente en inscripciones, estatuas, no, perdón, inscripciones, tatuas, arroba gmail.com.